¡Se ven! ¡Se siente! ¡Veamos! ¡Se siente! ¡Let's go! ¡Monstrates! ¡Let's go! ¡Monstrates! ¡Let's go! ¡A volar! ¡Hay un amigo en mí! ¡Sí! ¡Un amigo en mí! ¡Hay un amigo en mí! Hola, mi nombre es Celine Garland. He estado yendo a Mieles desde que estaba en kinder y ahora estoy punto de estar en quinto grado. Me encanta Mieles porque es una escuela bilingüe y como es un gran familia, no puede esperar para verlos. He estado en attending Mieles desde Kindergarten. I love Mieles because it taught me the eight habits of leadership in English and Spanish. Hello, my friends. My name is Mr. Gurino and I would like to welcome you to Kindergarten at Mieles. I'm so happy that you are here and I can't wait to meet all of you. I am one of the Kindergarten teachers. I am absolutely thrilled to start the new school year with you. Hola, futuros Mustangs. Yo soy la señora Ixta, una de las maestras de kinder de la escuela Mieles. Estoy muy emocionada por conocerlos a todos y por compartir con ustedes lo hermoso que es ser feliz. Hola, futuros Mustangs. I am Mrs. Hernandez, una de las maestras de kinder de la escuela Mieles. Estoy muy emocionada por conocerlos a todos y por compartir con ustedes lo hermoso que es ser feliz. Sonido André a visорот. Sonido André a visión del Estado de la escuela Mieles. Sonido André a visión del Dice Sun !